Un dilema tiene mi corazón ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y es que tengo miedo al amor ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y es que no quiero sufrir otra vez ¿Cómo hago? ¿Y cómo hago? Es una niña que me ha cautivado Su mirada y su forma de ser Es una niña que me ha cautivado Su mirada y su forma de ser Y es que estoy enamorado Y es que estoy ilusionado Y es que estoy enamorado Y es que estoy ilusionado Enamorado de una linda morena Que me ha robado todo el alma entera Enamorado de una linda morena Que me ha robado todo el alma entera Que estoy enamorado Que estoy ilusionado Que estoy enamorado Que estoy ilusionado Enamorado de una linda morena Y es que estoy enamorado Y es que estoy enamorado Y es que estoy enamorado Y es que estoy ilusionado Y es que estoy ilusionado Enamorado de una linda morena Que me ha robado todo el alma entera Y es que estoy enamorado Y es que estoy enamorado Y es que estoy ilusionado Y es que estoy enamorado Soy ilusionado, soy enamorado